Chavales, ahora son las fiestas de San Juan y el rollo, y a todo el mundo le gusta salir, beber y tal, pero joder, recoger un poco la mierda, no lo dejes todo tirado, que eso se va luego al mar y dura años ahí, sabes, tener un poco de cabeza. Y creo que no cuesta nada, estés celebrando donde lo estés celebrando, en un parque o en la playa, no cuesta nada llevar una bolsita y recoger lo que uno ha tomado o lo que uno ha bebido y ya está, y cuidar un poco, cuidar un poco entre todos nuestros parques y nuestras playas. Hay que ser más humanos y pensar un poco en los demás y en el mundo en que vivimos.